Y una lanza en su costado, que le pongan una corona de espinas en su cabeza, que le den un vuelo de latigazos en su espalda, que le hagan cargar la cruz por un montón de lugares que sufra hasta morir. ¿Qué padre permitiría? ¿Por qué dinero del mundo que a su hijo le hicieron eso? Sin embargo, Dios fue capaz de hacerlo eso, para que te des cuenta hasta donde llega el amor de Dios por tu vida. ¿Hasta dónde Dios te ama?